No van a parar hasta encontrarnos Si se dejan escapar a una de nosotras No van a poder controlarlas Usted es Pedro Sori Chumbe Ayúdenme, por favor, está mal Llévene a la costa, yo no puedo hacer nada No entiende, es su hija Vienen de la pampa Al menos escuchen lo que tienen que decirte Estamos buscando una mujer ¿La has visto? Se dicen cosas Sobre lo que le hacen A la gente que se meten con ellos Asegúrate que esté bien Llévatela, llévatela Yo no soy tu padre Me cambié el nombre Es una coincidencia Pero creo que ese es el problema de esta zona Llega mucha gente De todas partes Y no se puede decir que toda esa gente sea gente de bien, ¿no? Tú sabes realmente en lo que te estás metiendo, ¿no, huevo? Ay, se ven ahí, así nomás Me parece muy bien que quieras ayudar Pero te estás exponiendo Nos estás exponiendo ¿Me entiendes? Te estás poniendo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.